La Corte Suprema de Justicia egipcia examinará el próximo lunes, 4 de diciembre, la declaración constitucional del presidente Mohammed Mursi, según la agencia France Press. El instrumento permite al Ejecutivo pasar por encima del Poder Judicial. También en Egipto, miles de personas despidieron en un acto fúnebre a la víctima que dejó ayer el asalto contra la sede de la hermandad musulmana en la norteña ciudad de Damanhur. El cadáver de Fatih Amus, de 15 años de edad, precisamente fue llevado en una procesión. El suceso ocurrido ayer también dejó unos 60 heridos. Esta es la segunda muerte que se contabiliza desde la semana pasada cuando iniciaron las protestas contra el decreto del presidente Mohammed Mursi, que pone sus decisiones por encima de la justicia.